Nuevas viviendas sociales El gobernador Béder Herrera hizo entrega de nuevas viviendas correspondientes al programa de erradicaciones de ranchos. Las adjudicaciones se realizaron en los barrios Virgen de Andacoyo y Santa María Ufrasio. Son siete chicos que están viviendo con la abuela, murió la mamá. Y bueno, ha sido conmocionante porque un chiquito de 15 años se hace cargo de su hermanito. Estaban felices, muy emocionados y a todos nos emocionó muchísimo. Viviendas, política de Estado, gobierno del pueblo de La Rioja. ¡Gracias! ¡Gracias!